mis queridos amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy monique estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y más porque la fecha lo amerita hoy vamos a ver el grito de independencia que se celebró el día de ayer una fecha muy importante para todos los mexicanos para un país que ha tenido que sufrir guerras y batallas para ser un país independiente un país libre de verdad que me siento muy feliz no soy mexicana pero porto la camiseta de méxico con mucho orgullo con mucho respeto déjenme en los comentarios qué tal se me ve la camiseta y por aquí mis arentes de méxico obviamente no puede faltar la bandera con mucho respeto con sus hermosos colores una de las banderas más bonitas del mundo y bueno amigos yo estoy feliz de que ustedes me pueden acompañar a ver qué tal estuvo el grito de independencia así que vámonos estamos la más con la bienvenida a la transmisión de la ceremonia por el 202 aniversario de la independencia muy buenas noches qué gusto compartir contigo cómo estás muy buenas noches miguel la emoción es indescriptible después de ver un zócalo repleto tras dos años de pandemia en breve el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador dará el grito de independencia posteriormente será el espectáculo pirotécnico hay que destacar que la gran fiesta cívica de esta noche está dedicada para los millones de migrantes mexicanos y mexicanas al igual que está dedicada para las y los luchadores de la libertad así es miguel una celebración masiva en la que festejamos nuestra independencia pero también nuestra libertad y el gozo de volver a estar juntos sean todas y todos bienvenidos qué bonito se ve el zócalo de la ciudad de méxico decorado con los colores representativos el verde el blanco y el rojo y también aquí la catedral muy hermoso todo muchísima gente se ve guau aquí vienen los cadetes mi mayor admiración para ellos no esa coordinación esa elegancia que guardan y con la bandera que no nos puede faltar y 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José Faortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pagón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡Mexicanos, mexicanos! ¡Muera la corrupción! ¡Viva! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Muera el pueblo! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Está increíble el Palacio de Olierno y dominada muy bonita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!